¡Vamos a rifarnos! ¡Vamos a rifarnos! F. Contreras 316 F. Contreras, ¿cómo estás, hermano? Hola, ahora sí Derek Dallas va a ser un número de trámite Alex-CAP7 Yo espero que sí, hermano Buenas noches, bro Alex-CAP7 Buenas noches, mi buen Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, yo ando chido, ¿tú qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos a ambos, al buen F. Contreras y al buen Alex-CAP Ahora sí, Derek Dallas va a ser un mero trámite Pues es que Derek Carr no va a jugar Es lo que están diciendo todos Que lo van a benchear No sé si fue porque fue Día de los Santos Inocentes o porque sí Qué chido, hermano, qué chido, mi buen Alex Pues vamos a jugar Saludos aquí a YouTube Saludamos A Twitch Y pues vamos a jugar el juego Contra las Vegas Raiders Vamos a sentarle a Derek Ah, no, no puedo modificar De ello su alineación, la mía, sí Meteremos al señor Brock Purdy Este... Y pues ahí vamos Gifándonos con el señor Relevante Más que relevante Señores y señoras Alex-CAP Dice Saludos YouTube Saludos a YouTube EF Contreras 316 Dice Es buen juego para dar algo de rotación y descansar un poco a los averiados De acuerdo, mi buen EF Contreras Yo creo que sí y no O sea, sí Sí porque hay que O sea, hay que guardarnos Hay que protegernos para los playoffs Pero no podemos perder el ritmo Insisto No podemos empezar a descansar mucho tiempo a los jugadores Porque pueden perder este ritmo Esta inercia que llevan Y recordemos que todavía estamos peleando por subir al segundo lugar de la conferencia Y chance y hasta el primero O sea, uno no sabe Filadelfia Dicen que Jalen Hurts sí puede jugar contra Santos Chance Pero igual y si lo sientan Entonces por ahí las águilas podrían No sé, perder los últimos que les quedan No sé, no sabes qué va a pasar Pero lo de Minnesota podría darse si le ganamos a los Raiders Este... Y pierden contra Green Bay Que algo podría pasar ahí Y los vikingos llevan dos veces que se salvan Yo creo que ya la tercera de la vencida van a perder contra Green Bay EF Contreras 316 Dice Sin bajar la intensidad Me refiero a bajar el número de snaps de los que están algo tocados Sería lo ideal, mi hermano Dice Venga Pablo Saludos Antonio So Gracias por estar aquí en la transmisión Sí, sí, sí Entiendo tu punto Y yo estoy de acuerdo Pero depende de cómo se vaya dando el juego, ¿no? Si por ahí ya vamos ganando como la semana pasada ya a Holgadon Pues órale, ¿no? A sentar a jugadores y a... Y a jugar... A darle rotación a otros Pero si está peleado Que ojalá que no Pues no podemos confiarnos, ¿no? Yo creo que esa es la onda Yo así lo veo No puedo sentar a Drey Kark Pero sí puedo sentar al señor Jimmy Garoppolo Y lo vamos a hacer Vamos a sentar a... Al gallo pollo Vamos a meter a Brooke Purdy Está Sí, señor Primero y 10 Según mi análisis de los Vegas lanzan mucho Juan guión bajo Pablo guión bajo 10 85 Dice ¿Qué onda? Pablo F. Contreras 316 ¿Qué onda mi buen Juan Pablo? ¿Crees que nos convenga el C2? La idea es que el Trabuco Águilas Nos toque en la final de conferencia o no Pues sí Sí, de hecho sí Eso estaba yo analizando Dije ¿Qué tanto nos convendría enfrentarnos A los gigantes O a Washington Y tal vez pasar en el divisional Contra vaqueros O Minnesota ¿Qué nos convendría más? ¿Dónde papá? Yo no sabía Ustedes sabían que este Jacobs Es el líder corredor de la NFL Un dato que sí me sorprendió De los Raiders No lo había checado Sí, pues van a correr Van a correr con Jacobs F. Contreras 316 Dice Me imagino que con su QV2 Van a darle más al juego terrestre Seguramente, hermano ¡Me agarraron! ¡No! Y ahí está Las dos armas con las que creo Que nos van a estar atacando Jacobs y Adams Por ahí va a ser la onda Me agarraron A Andra Dejo Deja Ay, si lo alcanzó a sacar Y le pegué con bosa F. Contreras 316 Dice Yo pienso que vamos a tratar de darle más juego A Airu para que llegue a las 1000 Ojalá Ya está en las 800 y cacho No mi F. Contreras Ojalá que se pueda Llegar a las 1000 yarditas El buen Ayuk Oh, Willer también Ahí está Ah no, fue otro F. Contreras 316 Dice Lleva 855 O sea, 150 yardas Sí las podría lograr Ah, sí Ya lo tenía 145 yardas Yo creo que sí No es nada Este Descabellado Pensar en que lo pueda lograr Pegaron primero a los Raiders Me agarraron mal parado F. Contreras 316 F. Contreras 316 Dice Que arrastrada nos dieron en su primer drive Sí, gancho hermano Sí, gancho hermano La neta sí Estuvo gancho Vamos a ver a Purdy Ahí viene el señor Rob Purdy Esos son mis números Mucho más pobres que los de la realidad Increíblemente Venga, 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 venga Venga Estos son buenos contra la corrida Pero no son buenos contra el pase En la vida real Aquí no sé Ahí está Hablando de Brandon Neyuk Ahí está Cuatro yarditas Chín Ya te había hecho el corte ¡Ah! ¡Bien! Ahí está Purdy ¡Ja, ja! ¡Bien! Cazaputas 40 y 2.30 ¿Qué onda mi Cazaputas? ¿Cómo estás? Saludos hermanillos Saludos Qué chido que andan aquí Saludando a toda la bandera Twitchera y YouTubera Esa me gusta, esa me gusta Oh, oh, no Creo que se la puedo cambiar Sí, mejor Ahí está Casi Tercera y dos Primero y diez señores Sí, ahí vamos Ahí vamos también Carburando bien Que no sé por qué Divo no está No parece lastimado Sí, a ver Dejen de ver Tengo esa duda No sé por qué Divo no aparece Estará lastimado Me lo habrán cambiado Ah, está lesionado No lo puedo creer Con razón Y luego me llamo a Canfra y tengo F. Contreras 316 Dice Díganme Masoquista Pero a veces extraño La temporada pasada Que jugamos playoff Desde la semana 8 Y con finales del infarto Sí, es lo que yo les comentaba En la plática Postpartido En el podcast Creo que fue ¿Cómo que no me embona Esto de estar tan relajado? Ya nos acostumbramos Al sufrimiento Carnal Pero es lo que les mencionaba Como que Ha bajado un poco La intensidad En ese sentido También para la afición No es lo mismo Ya tener solucionada La temporada Que estaba Estar peleando Temporadas pasadas Así fue Desde 2019 2020 Maestra Primero y gol Sí, señor Cazapitas Casi, casi, casi Segundo y gol Dice Ya nos tocaba Que nuestros Niners Nos vieran Un temporada Ni sin tener Que estar batallando Para entrar a Playoffs Jajaja Sí, la última vez Que eso pasó Fue en 2019 Que Ah, no, cierto Todavía hasta la última semana La sufrimos 2020 Pues ni cosquillas Le hicimos A nadie Y 2021 Sufrimos un montón Ahí está, ahí está Ay, no puede ser Que Aaron Banks No haya bloqueado Ahí lo tenía Pausa de los dos minutos No puedo creerlo Ahí está Carl Juszczyk Sí, señor Pero disfrutemos la tranquilidad De saber que no hay Y aún así Yo contra Washington Me tensé Y me puse todo nervioso Y así todo mal En la primera mitad Que íbamos 7-7 Dije Porque yo sí todavía Pienso que podemos subir Al segundo Lo conveniente Del segundo Más allá De a quién Enfrentemos Es que es jugar Dos partidos En casa El wild card Y el divisional Y A menos que nos tocara Filadelfia en la final Pues iríamos a visitar Pero si no Podríamos recibir Todos los play-offs En casa Eso es por lo que Es interesante Subir al Segundo Por ahí Alguien Despacha A las águilas Y ya la armamos Ofensivas Largas Las de los dos Johnson Johnson Vuelve Y el fútbol Vuelve A los 25 Bueno Probablemente no El primer Pero todos A EA Sports Queremos Agradecerte Un año Feliz Y Próspero Nuevo Menos potentes Independiente Que este Hallengher Tiene muy buena Ofensiva Una ofensiva Asesina Pero La neta Es que su defensa O sea Si también está fuerte Pero no ha enfrentado A los rivales Que nosotros Ese es el punto Con ellos Y estaba Fred Warner Ya pidieron tiempo Ya pidieron tiempo La dificultad Del calendario De las águilas Fue la 28 Más difícil La de San Francisco Es la tercera Fue la temporada La tercera temporada Más difícil De la liga Ahí papá Ufanga Ahí está Bien Quemando el Mosley Bien La defensa Si señor El Contreras 316 Dice Pero esta temporada Hemos viajado poco Y eso nos ha favorecido Mucho En mi opinión Pues si Digamos que el viaje Más largo Fue a México De hecho Lucas Dice, yo siento que un Kansas, Bills, Bengolis o los mismos Niners pueden hacer papilla a las águilas, en mi humilde opinión. También, yo veo muy fuerte al equipo, neta. ¡No, por favor! Casi me la interceptó. Yo digo que también, yo siento que estamos a un nivel bastante, bastante perro, la neta, yo sí siento. Que el equipo está para, para algo muy cañón. F. Contreras 316. Dice, yo veo a los Bills Comos los menos equilibrados. Es que, se están desinflando varios equipos, hermano. La tiempo fuera bien. F. Contreras 316. Dice, Y los jefes no traen defensa. Si jugamos hoy, no nos violaron como lo hicieron. Sí. Sí, no, porque aparte en South teníamos mucha gente lastimada, hermano, mucha. No, good for 24 yards. I haven't met a quarterback yet that didn't enter the league with a massive chip on his shoulder. If he wasn't a first-round pick, they want to show the league that they made a big mistake. Determined to get the first down there, no hesitation at all, but tuck it and go. I bet he would've tried running through the entire defense if it meant reaching that marker. F. Contreras 316 Dice Además ese juego fue la bisagra El equipo se despertó con ese vapón a tierra Si Si, la neta es que se aterrizó Nos vino excelente Porque ya a partir de ahí los Niners se conectaron Y lo empezaron a hacer muy, muy, realmente muy bien Cazaplutas 40 Y 2-30 Dice El juego contra Kansas lo vi manchado Por las lesiones y también por los fantasmas Del Super Bowl 50 y 4 Parte y parte mi Cazaplutas Pero si, fue más las lesiones Yo siento que si fueron más las lesiones Lo que nos jodió la vida En aquel partido Vamos a ver del gol de campo. Sí, ya. Y ahí muere. Al fin yo recibo. ¿Togueras quieren intentar una jugada más? Podría ser, va. Vamos a intentarla. ¡Touchdown! ¡Ay, no! ¡Ay, pensé que era touchdown! ¡Ah! ¡Ah! Ya, gol de campo. Ahí está. Sí, señor. ¿Por qué pasan a Lance y el chido este es... ¡Furdy! Ya, vámonos. Vámonos a la segunda mitad. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga a tío, mítina. Venga. Venga, 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 venga. si, porque no lo bloqueo ahí Croft están llegando de volada ya se me complicó este drive si señor Dark Suga dice que onda Pablo que onda Dark Suga como estas hermano milagroso que andas por acá yo bien hermano aquí jugando ya la simulación ahí está sí señor tres yarditas estaba cerrada para la corrida de la jugada Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 10-85 dice como ves la mancuerna que está haciendo Perdi con Kittel Dark Suga dice voz a defensivo de la semana de nuevo no esa esa mancuerna se están entendiendo muy bien yo siento que de los que más se extrañan o extrañaban a Garoppolo era Kittel yo siento que ya no lo está extrañando tanto la neta y voz así defensivo de la semana y va para MVP o sea para jugar jugador defensivo del año y no veo por qué no lo dijo Kittel en la conferencia yo no sé por qué no podría ser considerado para MVP Bosa viendo todo lo que está haciendo el señor neta es una cosa bestial lo del señor Nick Bosa Kalluch que chido mi Rene que chido que andas aquí después de un buen rato Touchdown sí señor jajaja touchdown Brandon A.U.K. ahí lo bloqueo Banks vean salieron bien los bloqueos ahí lo soltó quien McLeod pero bueno dio chance ahí está el festejo de Purdy y si festeja sí Cazapustas 40 y 2.30 dice a Bosa esta temporada solo lo han detenido con doble bloqueo o con holdings jajaja Rene y que digo si marcaran todos los holdings no manches si el trabajo no me dejaba pues qué chido hermano no sé si han desde vacaciones mi buen Rene o ya saliste pero qué chido cansa aquí estaba viendo uno Sigu unos que unos highlights que estabas viendo hermano cuéntame no salió y van ganando los vikingos ahí tienen que ganar los Packers que nos recomienda de Michael Ryan está a cobrir quiero cobrir flats esa ¿dónde papá? ¿dónde? bien ahí quien lo se tiró bien Dark Sugar dice y Glick sea y lo comparan con Davante por su forma de moverse entre la defensa por unas muy pero muy de verdad muy buenas rutas el señor Ayuk hermano está viendo unos videos de las trayectorias que ha estado corriendo no manches les quiebra la cintura los deja pasmados a los esquineros Ya pa' qué les digo ahora sí reaccionó la máquina siempre se salen ahí en esa categoría y además tiene un jugador que sabe que mirar su camino cuando necesitan un gran pincel y en esta play lo encuentra para la primera dama ahora un jugador car traje la izquierda completo es claro papá está ahí papá y esto termina una gain de 4 a la 41 bueno ofensivamente eso es el mismatch que quieres 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 un live dame dice esperemos que Green Bay nos ayude y ganándole a Elby mejoramos posición ojalá hermano estaría genial eso es lo que yo espero ese domingo jugamos a la misma hora entonces debemos tener que estar pendiente a los dos este marcadores donde papá ahora sí con Kinlaw bien casi me la llevaba con cazafrutas 40 y 230 dice hay un que es de los jugadores que en un sistema más explosivo y vertical doria aún más miedo del que ya y lo más probable es que estuviera en el top 5 de yards por recepción de acuerdo si fuera una ofensiva más aérea más agresiva podría ser no yo no me la voy a comer porque siento que se la van a jugar yo siento está muy lejos ahí lo sabía si tal vez en un equipo como Tampa o tal vez en un equipo como Miami o como Kansas podría tener muchos mejores números porque es un receptorazo neta Daxuga dice por eso estaba bien triste cuando se lesionó Lance si porque pensó que con él dice hay un que en otro equipo con menos armas sería Elite coincido si de acuerdo buena anotación esa yo también coincido adiós adiós señores adiós ja ja touchdown Ryan Mitchell que es como Christian McCaffrey Alex guión bajo cap 7 dice pero hagamos chonguitos para que no se lo lleven la siguiente temporada seguro despunta ojalá hermano ojalá que no no yo creo que no o sea no sé cuándo se le él llegó el 2020 2023 yo creo que todavía tiene opción de creo que son cuatro años ¿no? con tanto de novato todavía creo que tiene un añito más y hay que renovarle a Bossa y Bossa va a querer y se le tiene que pagar si es novato si es defensivo del año tiene que ser el defensivo mejor pagado de la historia de la NFL ¿vale? es 85 dice ahí podría ser mejor que Davante Adams ahí sí ya no sé no sé hermano o sea sí creo que sí tiene el nivel no sé Davante Adams está en un mal equipo pero me votó a me votó a Charverisworth ¿la dónde papá? Dark Sugar dice cooperacho para pagarle a Bossa Alex guión bajo cap 7 dice el oso lo vale y también el Ayuk otra intercepción sí cooperacha para pagarle a Bossa yo creo que sí vamos a tener que cooperarnos porque va a querer lo que cuesta San Francisco sí los dos y Ayuk hay que darle un mejor contrato yo estoy de acuerdo ahorita miren si si Purdy resulta ser quien parece ser nos vamos a ahorrar un varote en los próximos cuatro años en coreback gacho ahí está otra vez Ayu jaja touch down esto ya es una paliza los Raiders F Contreras yo no tal vez no cortarle ofrecerle un contrato de suplente porque sería suplente si lo quiere y si no pues lo cambiamos por alguien dice y Bossa no va a salir barato nada barato hermano tiene que si es defensivo del año podría ser el próximo año el mejor el defensivo mejor pagado en la historia de la liga neta vámonos ahora si que el demarcador está lejos de la red los Raiders serán blanqueados eso eso mi hermano mira casi ya aquí es una paliza Big Six con esta defensa agua señores consuma tu mes esto ya está hecho así va a ser así tiene que ser Alex guión bajo cap 7 dice yo voto por un score con el número mágico Rennes dice dicen Kukar será banca F Contreras 316 es lo que están diciendo que que Kukar lo van a banquear si esos eran los tres eran ganables deberíamos de ir invictos jugando a este nivel hermano neta 49 a 7 a ver si puedo no creo pero lo voy a intentar y el fútbol corre 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 no lo van a pasar yo tengo Game Pass esperemos Kukis se gane para tener el 49 tendría que anotar yo que conversión 46 para luego intentar un gol de campo a ver vamos a vamos a intentar la conversión nomás para darle gusto acá al buen Alex Camp si en la página de 49ers México ahí métanse hay un vato que ahí lo transmite desde su TV lo he visto en carretera ahí con él estoy muy agradecido estamos muy agradecidos vamos a intentar vamos a intentar la conversión nomás porque este valedor lo pidió para ver si llegamos al 49 ahí está si un gol de campo más y lo logro hermano por eso es un escobero así se llama veras 316 dice Francisco Escobedo y como habla después de los juegos me llama por teléfono jajajaja que chido Alex Pion bajo cap 7 dice sí ahí está mi Alex sí si logro un gol de campo más logro el número mágico podría ser no lo sé chido no pude haber interceptado ya están enojados ya están peleando entre ellos mira tranquilo tranquilo brother vamos a ver los dos minutos vamos a ver los dos no no llego tercera y dos caballero 30 dice hola a todos caballero ¿cómo estás? ¿cómo estás hermano? ¿qué haces? llegas al festín aquí niner bien sí se te va a hacer Alex Kapp se te va a hacer creo vamos a ver vamos a ver no nos emocionemos todavía toma perro venga por ti nada más tres necesitamos tres dice estuviste a uno defensivo del pico 6 caballero 30 a un defensivo sí el panadero con el pan el panadero con el pan nada más una yardita una yardita dice estos riders y sus fumbles jajaja cazafrutas 42 30 dice y lo más probable es que pase algo así ojalá que sí hermano F. Contreras 316 dice como el ridículo que Mac Jones que no intentó taclear la semana pasada lo sentaron de nalga jajaja y todavía se aventó Purdy bien ya tengo el gol de campo señores ya está estoy viendo el salario de Bossa y ahorita con sus bonos está ganando más de 10 millones no se va a estar cañón ese Bossa ahí está hermano le vamos a cumplir su capricho al buen Alex Cup con el número mágico vamos a esperar la masa que se acabe el tiempo digamos unos tres segunditos dice 49 ahí está vamos por el gol de campo ahí está hermanito ahí está para el buen Alex 49 señores en qué momento se convirtió en paliza y es lo que dicen que puede pasar pues es que eso puede pasar hermano yo lo veo muy probable no pues ahora sí que que te tomas ahí está hermano concedido hubiera sido retomade no jajajajaja 49 ahí está hermanos lo dejé me lo pidió el Alex y se lo cumplí Alex guión bajo cap 7 dice un whisky un tequilita una chelita lo que sea carna lo que sea dice unos chitos de bolita para celebrar hay casi unos chitos de bolita tú pide tú pide mira si ya eres miembro del canal 49 con eso tengo hermano ya deja un super chat es más Alex deja un gracias en el video de mañana le das click al corazoncito de gracias y con eso sabré que este agradeces esta 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 este capricho que te cumplí 49 el número mágico jaja miren 219 yardas por tierra ahí nomás 5 robo de balones ahí está hermano ahí está mi hermano dice ya estás ahí está ya prometió el buen Alex Cap va a dejar un gracias en el video de mañana dice yo también te dejo un super tank hace varias semanas que no estaba si mis hermanos si acuérdense que los super tank son en los en vivos y en los videos que subo ahí pueden dejar el gracias ahí el corazoncito y ahí ahí dejan lo de los chetos de bolita Alex Cap carnales ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy paliza a los Raiders lo vieron en canal 49 aquí en youtube no en twitch primero y en youtube hoy sábado y mañana va a ser así se los garantizo lo vieron en canal 49 mis hermanos les mando un abrazote F Contreras Alex Cap Dark Suga este Antonio So Cazaplutas Caballero 30 René Juan Pablo todos los que anduvieron por aquí mis hermanitos de veras este un abrazote feliz año a todos los twitcheros feliz año W9 F Contreras 316 dice que tengan una feliz fiesta de año y partimos dándole a los forajidos vamos a vamos a empezar el año ganando señores despedimos 2022 ganando vamos a empezarlo ganando si feliz año señores dice feliz año feliz año amigos feliz año feliz año este que todo lo bonito les pase el próximo año que les vaya bien bonito que tengan mucha salud mucho dinero mucho sexo y mucho exceso cuídense hermanos y vamos por ese lombardi feliz año vamos por ese y un anillo si vamos por el sexto vamos por el sexto hermanos felicidades brothers cuídense mucho ahí estamos felicidades para todos no se pierdan canal 49 la plática post partido el domingo el podcast etc etc feliz año a todos me despido cuídense mucho ya lo saben ya lo saben ya lo saben go Niners kilombo si vean Gracias por ver el video.